Así es amigos, se está dando cumplimiento a las normas del reglamento de tránsito. En este caso hay muchos amigos infractores que para su respectiva papeleta tendrán que hacer el trámite correspondiente, pagar en la municipalidad y venir a retirar sus vehículos. La mayoría de los propietarios de sus vehículos, ¿qué tipo de documentos no han contado al momento del operativo? Bueno, la mayoría no tienen licencia conducida y eso es bien grave. Ya que la multa es mil ochocientos cincuenta mil soles. Por no tener licencia de conducir. Por no tener licencia de conducir. Mil ochocientos soles. Sí, son varios los que no tienen licencia de conducir, más menores de edad manejando vehículos. Personas que no cuentan con licencia de conducir y están manejando un vehículo, es plausible de una sanción con el cincuenta por ciento de la UIT. ¿Aproximadamente cuántos vehículos existían? En estos momentos hay veintiún vehículos de mototaxis y siete motos lineales. Y los operativos van a continuar toda esta semana. Porque se ha dado inicio a la prevención y seguridad a toda la ciudadanía debido al inicio de la fiesta, a la festividad de San Juan. Previendo todas estas cosas, la Policía Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, con la Municipalidad Provincial, están haciendo estos operativos. Bueno, ¿qué otros detalles más ve la Policía Nacional y los inspectores de tránsito para detener a un vehículo? Bueno, en este caso, pues hay veces que al mototaxi lo utilizan como si fuera una combi. Meten cinco, seis, siete personas en un mototaxi, lo cual no está permitido. ¿En moto lineal también está? En moto lineal también es. ¿Esa falta también es sancionado? ¿Se tiene que pagar algo? Sí, porque las personas que excedan el número de personas que puedan estar en un vehículo, en este caso en una moto lineal, están exponiendo la vida de esas personas. Y eso también es plausible de una sanción. Hay un tema bastante controversial. Hay muchos conductores que no han sacado, por ejemplo, un SOBAC. De repente, de estas empresas tan conocidas a nivel nacional, han optado por algo propio, por algo de Yurimaba, que es el AFOCAC. ¿Se va a seguir respetando las personas que presenten un AFOCAC, ya sea de moto lineal o un trimóvil? Bueno, según la última reunión que tuvimos en el despacho de alcaldía con el señor alcalde, los representantes de AFOCAC del Oriente, representantes de las distintas empresas, de distintas asociaciones de transporte de pasajeros, transporte público de pasajeros en la ciudad de Yurimaba, se llevó a un acuerdo de que si hasta el día 31 de julio los señores de AFOCAC del Oriente no contaban con la autorización y la resolución de la SBS, todos los permisos de operaciones que han sido emitidos con este AFOCAC tendrían que ser cambiados a otra empresa aseguradora bajo responsabilidad de la empresa que ha emitido estos AFOCAC. La norma y la exigencia de tránsito, en este caso, de que un permiso de operación para que salga de la Municipal Provincial de Alto Amazonas, este vehículo tiene que contar con un SOAT o un AFOCAC vigente, un CAT que es un certificado contra accidentes de tránsito que lo autoriza la SBS. ¿Y el AFOCAC del Oriente no tiene el permiso? No, el amigo representante en esa reunión manifestó que estaba a la espera nada más de los CATS 2015. Es por eso que la Municipalidad le dio un plazo hasta el 31 de julio, o sea, emitiría los CATS del 2015, porque son seis meses del año y todavía no se emiten los CATS con el 2015. Si no logra cumplir hasta el plazo que le han dado hasta el 31 de julio, lamentablemente esos vehículos van a ser detenidos. Bueno, nosotros en este caso, la Municipalidad, nada más vamos a hacer cumplir lo que manda la ley, que un permiso de operación se va a otorgar a las personas que están debidamente inscritas y con todos los documentos en regla.